La cabeza se separa por la unión al lanto occipital con el cadáver en decúbito sopino. Se aborda la articulación y se corta con la musculatura adyacente. En este caso se ha mantenido la piel para facilitar la manipulación. La exposición del encéfalo requiere la separación de parte de la cavidad cráneana. Para ello se realiza un corte por la cara medial de ambos cóndilos. Los cortes se prolongan por ambos lados del cráneo y quedarán unidos rostralmente mediante un tercero. Eliminada la pieza ósea recortada y separada la dura madre, queda el encéfalo descubierto. Invirtiendo la posición de la cabeza, se desbrida la dura madre y se extrae el encéfalo. Para exponer la médula espinal se retiran los músculos dorsales y se cortan las láminas vertebrales para eliminar la porción dorsal del ráquis. Eliminada la pieza ósea recortada y se cortan las láminas vertebrales para eliminar la porción dorsal del rato. La estación de la pieza ósea recortada el encéfalo. Para exponer la pieza ósea recortada la pura madre y se cortan las láminas vertebrales para eliminar la porción de maestros rastro.